Hola chicos y chicas, bueno nuevamente con ustedes en labios rojos Jessica Sody y hoy tendremos una charla, una plática que de verdad está buenísima. ¿Alguna vez han pensado cómo gana un sueldo un actor no por, o qué pasa por su mente cuando está grabando, si le gusta, no le gusta, si le gustó la chica, todas esas cosas que ustedes quieren saber, hoy las tendremos y tenemos un invitado súper invitadoso por mí, con ustedes, Elber. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme Jessica. No, gracias a ti. Yo dije, ay, a ver si Elber va a querer venir o no. Obviamente, de hecho ya estaba esperándola, ¿eh? Por ahí escuché rumores, Jessica hizo su podcast y dije, ¿por qué no me llega la invitación? Ah, no, fuiste luego, luego, ya te había pensado, pero dije, déjale, digo que tenga tiempo y bueno, ya. Aquí estamos. Ya ahí estás, bueno, primero preséntate para la gente que sí te conoce y para la gente que no te conoce. Bueno, yo soy Elber Gonzalo, llevo siete años dedicándome a la industria para adultos y pues nada, aquí andamos echándole chingazos desde los 22, no, desde los 20. Desde los 20. Y a ver, pláticame, ¿cómo ha sido este 2023 para ti dentro de la industria? Mira, empezó un poco turbio, si te soy sincero, pero ya va bien, este, pues ya, tú sabes, ¿no? Grabamos diez escenas a la semana, este, pues así, me ha tocado, pues bien, trabajar. El esteral, el esteral de la productora, en todas las escenas sales, no hay una que no salga. Yo sabes que pienso que por los personajes también que tengo, sí es como que ahí debo estar. Sí, claro, porque ya tienes como personajes ya adquiridos hacia ti, ¿no? O sea, que siempre que Mitzi, que el doctor Melquiades, todos esos, ¿verdad? Pues son muy buenos, mira, hablando de personajes, pues es Mitzi, este, el doctor Melquiades, el Bertón. El Bertón. El Grinch. El Grinch. De hecho, creo que te ha tocado grabar con todos, ¿no? Sí, con todos, sí, tengo la, la buena dicha de haber grabado con todos. Sí, y son, pues, personajes muy buenos y que, pues, la verdad, actores de la misma industria como que, pues, se cohiben a serlos porque me ha tocado escuchar que, a Mitzi. Ajá. No, perdón, el Bertón. Ajá. Fue un personaje que se lo ofreció a otra persona. Ajá. Este, y, pues, dijo, no. No, porque lo va con mi persona. No, yo no puedo, no puedo. Ajá. Ok, ok. Y yo sí, a mí póngame tacones, maquillame, pelicame, vale madre. Bueno, es que la verdad, la gente que no te conoce, tú, tú eres muy bueno actuando, o sea, independientemente de cuando está haciendo todo lo que, en el delicioso, eres muy bueno actuando, o sea, yo siento que de varios actores con los que ya he estado, tienes ese don y no creo que a mucha gente se le, se le pre, se le dé, pues. Sí, se le presta. Yo creo que es, pues, así, sí, sí, y la verdad es que me hemos ayudado en el aspecto actuación y todo ese rollo, pero a mí como que me suelto, ¿sabes? El día que grabé lo del Grinch, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Fue una chinga, de verdad, este, desde las nueve de la mañana, prótesis, maquillaje, no podía respirar, etc, etc, este, pero la verdad, la verdad, la verdad, no cualquiera se lo vienda. No es que yo diga que soy un chingón, lo que sea, pero sí está muy difícil, sí está muy difícil en el aspecto, no puedo respirar desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche por la nariz, o sea, o comes o respiras, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y luego tú sabes, ¿no? La iluminación, el delicioso. Todo, todo, todo. Yo me estaba cosiendo por dentro. Sí, sí, yo vi, bueno, la gente que no sabe, él y yo hicimos una escena muy buena. Navideña. En donde él personifica al Grinch y, pues, el Grinch me comía a mí, ¿verdad? Porque él hemos, él y yo hemos grabado muchísimas escenas juntos. He tenido la dicha, de hecho, él fue, mi segunda escena la hice con él, para la gente que no sabe, me ayudó bastante. Al principio no tanto, porque el muchacho como que es medio intenso y yo como que lo quería medio matar. Ya después empezó la química muy buena y hasta el día de hoy hemos tenido muy buena química actoral y la verdad es que nuestras escenas fluyen maravillosas. A mí me gusta mucho hacer escenas contigo. Y, por ejemplo, de lo que me platicaste desde siete años que ya llevas en la industria, a ver, hay que hablar un poquito de cómo fue que diste ese paso. O sea, te hablaron, tú te contactaste, tú de chico querías ser actor o nunca en tu vida había pasado. Fue un giro inesperado. A ver, pláticamente ese inicio, porque la gente no lo conoce y eso es algo muy interesante que la gente le gustaría saber. Mucha gente se pregunta así, eso justo, ¿cómo inició? ¿Cómo llegas? ¿Cómo inició? ¿Cómo entró tu cabeza? ¿Cómo inició Albert González? Mira, ahí te va. Yo siempre he sido muy morboso. Sí. La verdad. Sí, sí, como todo hombre. Sí, como todo hombre. Como toda persona. Tenemos mujeres morbosas. Ay, yo no. Ay, la santita. No. A veces. Pero sí, o sea, yo siempre he sido una persona muy morbosa, boyurista, exhibicionista, etcétera, ¿no? Entonces, yo me metí a las webcams. Ok. Y pues ahí había billetes, ¿no? De repente me saca, salió un sugar. Ah, sí, sí. Entonces, yo dije, ah, no mames, ¿a qué billete? El sugar. Claro. Ah. Aquí hay billeta, aquí está chido, ¿no? Y aparte disfruto lo que hago, este, mostrarme, el exhibicionismo. Tocarte y que la gente te vea tocándote y todo. En veces ya no me metía tanto por eso. También creé como una conexión con la gente porque ya tenía mi público. Ok. Este, y ya me gustaba, disfrutaba, disfrutaba y mostrar mi cuerpo y todo ese rollo. Y una vez una persona, que bendita persona, no sé quién sea, me gustaría conocerlo y decirle muchas gracias, estrechar su mano. Y me dijo, oye, ¿por qué no eres actor? No, por. Y yo, la verdad, dije, bueno, aquí en México, ¿dónde, no? Te la creo en Europa, Estados Unidos, lo que tú quieras. Y ya me dijo, es XMX. Y yo dije, pues bueno. Total, terminé el en vivo, me metí a la página roja, este, el... Sí, sí, sí. Donde se puede hacer el casting. Entonces, este, y ya empecé a ver videos. Empecé a hacer videos. A ver, perdón. Y yo vi a mis compañeros como ahorita Tico y otros que ya no están. Y yo dije... A Rich. A Richie, ¿no? A Richie. A Tico. Ajá, Richie. A Richie también, ¿no? Ajá. Y dije, güey, pues la verdad no es como que sea un estándar... Es mexicano el show, ¿sí me explico? La página es mexicana. O sea, tú dijiste, yo... Yo puedo, yo puedo. Yo puedo, porque soy el típico mexicano que pudiera estar de actor. Claro. Entonces, me metí en el tema, me dormí súper tarde, no me preguntes cómo, porque la verdad no me acuerdo, pero di con el número de Fer, del productor, del director, y le envió un WhatsApp. O sea, no sé cómo di, no sé cómo di con su número personal. No sé cómo di, pero ahí prendí velas y velas a todo el mundo. A mi santito. Dijo, yo quiero ser actor, no, por... Le mandé un mensaje como a las 4 de la mañana, me dormí, el día siguiente día tenía respuesta, me pidió, pues, fotos, se las mandé, me dijo, ok, vente el martes. Ok. Ese fue un fin de semana. Y yo dije, así de fácil. Ajá, sí, sí. O sea, no hay un... O sea, no sé, mi cabeza decía, así de fácil. Yo le pedí a un primo, que es Ángel, ya lo conociste. Sí, 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 sí. Y le dije, güey, acompáñame. Voy a grabar una cena, le platiqué, ¿no? Este, con tal productora, SXMX, este, y pues no sé, me da miedo, güey, me da miedo ir solo, güey. Tengo, pues, ese... Ese miedo, ese medio de que no me vaya a servir mi chiquilina ahí. Ahora, no, 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 deja de eso. En ese entonces rifaban mucho las, las, las bromas de Ray Grupero. Ok. No sé si te acuerdas de él. Sí, claro, ¿cómo no? Entonces, te lo juro que yo me imaginaba llegando, me abren la puerta y el pinche Ray Grupero, ¡órale, cacho, anda, para que se te quede todo caliente! No, no, o sea, yo estaba nerviosísimo. Te lo juro, te lo juro. Y total. ¿Y qué dijiste? ¡Ay, donde no me funciona esta madre! Sí, no. Dije, ching. No, espérame, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Eso es lo emocionante que la gente quiere saber. Llegamos, subimos al ascensor, eh, pues nos recibieron, me presentaron a la chica, la chica estaba con su pareja. ¡Ah! Yo no conocía lo que era el mundo swinger. O sea, sí sabía más o menos qué rollo, pero nunca había tenido contacto. Bueno, ¿cómo se ve? Tanto directo, o sea, en vivo. Directo. Entonces, no, pues sería la chica con la casa a grabar, ¿no? Ah, hola, mucho gusto. Ah, pues mi primo, y ya nos presentamos, ¿no? Y él es su esposo. Y tú. Y así como de, ¿Cómo? Sí, no, o sea, yo... Él iba así y... Sí, sí, sí. Entonces, yo me puse muy nervioso, ¿sabes? Yo dije, no, ahorita este güey se va a hondear y... Y te va a pegar. Me va a dar en mi madre. Típico mexicano. Bueno, pero, pero bueno, así. Entonces, total, empezamos, yo estaba súper nervioso, yo así de reojo volteaba a ver al chavo. Así que, no, no se vaya a enojar. No me va a dar un esquivoso y yo ni siquiera ni en cuenta, ¿no? Sí, no, se me... O sea, una cosa, un ojo para acá y el otro por allá. Un gato y el otro el garabato, dirían, por ahí. Total, empezamos la escena. Yo no me hice análisis porque también fue como una prueba. Entonces, fue con preservativos. Tú sabes que, pues, para grabar sin preservativos necesitamos análisis. Sí, sí. O sea, para la gente que no sepa, nosotros nos hacen estudios antes de grabar. Si nosotros no tenemos los estudios, no puedes trabajar. Y los estudios tienen que estar 100% bien la gente. O sea, no puede haber ninguna infección ni nada por el estilo porque automáticamente no grabas. A veces, cuando son tipo casting, pues la gente usa preservativos como para evitar lo de los estudios y todo porque, pues, mucha gente no sabe cómo es, si les va a gustar ser actores o si les va a gustar ser actrices. Sí, van a funcionar, simplemente. Sí, claro. Entonces, por eso. Entonces, este, bueno. Sígueme contando, que está interesante. Este, no funcioné. No funcioné. Yo estaba súper nervioso. Digo, salió la escena, pero, pues, no fue así como una escena súper fluida, ¿sabes? Fue como de que mi amiguito se aguitaba. Pero justamente fue por eso. No sé, tú. Ajá. A mí en lo personal, este, yo, yo, pues, anteriormente de ese casting, yo y mis parejas. Sí. O sea, nadie más en la habitación. Yo y mi pareja. Yo y mi pareja. Entonces, al estar ahí con el del audio, Fer, Juan, el esposo, la actriz, Ricky, porque fue trío, yo, mi primo, que... El camarógrafo. Sí, no, yo estaba súper nervioso. Sí, bueno, es que la gente no piensa, o sea, o sea, obviamente nosotros sabemos que lo va a ver 10 millones, 15 millones, 20 millones, pero no es lo mismo que tú estés en tu casa y la gente vea los videos a cuando la gente, tú estés haciendo las cosas y haya gente enfrente que tú nunca la habías visto y jamás te habías grabado profesionalmente. Es un cambio muy drástico. Sí. Yo siempre lo he dicho, o sea, a mí sí, o sea, tú me, tú me viste, yo llegué muy nerviosa. Yo llegué así como de, ¿y esto qué onda? No, y es súper normal, ¿sabes? Yo creo que es algo que todos los actores, todas las actrices viven ese nervio. Sí, claro, pues, es la primera vez. Exacto. Entonces, pero total, no funcioné, la verdad, o sea, como me hubiera gustado. No, y aparte, ¿sabes qué pasa? Yo siento mucho que la primera vez es como de, ¿y sí lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? O la cámara y esto, ¿te enfocas mucho en qué está haciendo la cámara? Cuando tú ya vas aprendiendo, tú ni siquiera volteas a ver a la cámara. Tú sigues, tú sigues, tú sigues, y hasta si te equivocas en todo, no pasa nada. Tú sigues, tú sigues, tú sigues, porque ya te metes en tu papel, o sea, ya literal, ya no estás como la primera vez, ay, es que me van a ver. Sí, sí, pues, el nervio, el nervio a tope. Sí, sí, me funciona aquellito, no me funciona aquellito. Esa fue tu primera vez. Terminé la cena. Ajá. Y me fui a mi casa. Yo la verdad dije, bueno, como experiencia, estuvo chido. Ajá. Ya ahí quedó, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad yo ya no vi como futuro en esto. Ajá. Dijiste ya, debut y despedida. Debut y despedida, justamente. Al mes me habla Fer y... ¿Y qué te dice? Misma dosis. ¿Quieres grabar? ¿Con quién, no? Pues con fulanitas. Está Silvia Santés. Ah, ok, con Silvia. Ok, sí. Llego, grabo y nada más estaba él. Entonces, eso fue una ayuda muy grande para mi segunda escena, ¿sabes? Porque ya no había más gente, nada más estaba él. Y pues yo traté de eso. Justamente lo que hice es ignorar las cámaras, el que sí lo estaba haciendo bien, el que show. Y pues salió la escena bien y ya de ahí para acá, pues llevo yo creo que sin broncas más de 150 escenas. Más de 150 escenas. No, sí me ganas. Pero ya te voy llegando, ¿eh? Ya te voy llegando, porque yo tengo como unas... Como... La última vez, Conte, ya eran como 51 escenas. Ahí más o menos te voy llegando, le voy a decir, oye, ya dame más escenas, ¿no? No, pero sí son bastante. Y, por ejemplo, tú has estado mucho en cómo ha crecido la industria, porque desde hace siete años ahorita es un cambio demasiado. O sea, ha sido una evolución. ¿Cómo has visto la evolución del no por? ¿Cómo lo ha visto? O sea, ¿cómo...? Hablando de ese día, era, si no me equivoco, un iPhone 7, un iPhone 8, o sea, bien austero, la verdad. Ahorita ya tú has visto bien profesional cámaras, muy pro, etc., etc., pero era un poco austero. Era, al fin y al cabo, de manera profesional a lo que se grababa en México. Sí. Fer, tú sabes que es el pionero de... Sí, 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 es el pionero en el no por aquí en Latinoamérica. Ajá. Entonces, de ahí, comparando eso, era un micrófono, este, fijo, y, o sea, bien austero. Normal, grabando, grabando normal. Dos buses, bien, pero... Ahorita ves a cuatro luces muy pros, tres cámaras, un running, este, dos de redes sociales, el del sonido, este, dos asistentes, o sea, ya hay mucha producción, ¿sabes? Entonces, del 2016 al 2023, no, creció bastante. Es un tema. Y, por ejemplo, o sea, tú lo ves desde la productora y por fuera, ¿cómo has visto todo? Porque yo, por ejemplo, yo tengo dos años casi en el no por, tú tienes siete años. Siete. ¿Cómo has visto cómo ha crecido toda la industria? ¿Crees que ha crecido bastante o crees que todavía estamos en un punto que todavía sientes que va a crecer aún más? Ah, claro, no, de que va a crecer más, va a crecer más, ¿sabes? Por ejemplo, antes eran videos así, pues, directo a la metralla. Sí, 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 sí. Este, o una, una, este, historia muy leve. Ajá, sí, sí, sí. Ahorita hay historias más producidas, con más, este, producción, etc. Y, por ejemplo, recientemente estamos grabando series. Sí, 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 claro. Y ahí es totalmente diferente. Ya son con capítulos, entonces ya es como más pro todo, ¿sabes? Entonces vamos creciendo cada día, cada año, cada semana. Pues a Fer se le ocurren más cosas y pues nos ponemos a ampliar todo eso. Y tú, por ejemplo, como actor, porque a mí me ha tocado, si pones tu, tu, o sea, tu, así que, a ti se te ocurre alguna idea y si le dices a Fer, oye, ¿sabes qué? A mí me encantaría hacer este tipo de personaje o hacer esto con esta. De hecho, yo, yo ya le pedí un nuevo personaje. Ah, ¿tú le pediste un nuevo personaje? Yo ya me siento estancado, ¿sabes? Sí, el Grinch cada año, el Bertón. ¿Y cuál va a ser tu nuevo personaje? A ver, cuéntalo. Lo que a Fer se le ocurra, porque si Fer me dice, ok, vas a ser, este, el indigente, yo me hago un indigente. Uy, no, el albañil, el albañil, falta el albañil, por favor. El carnicero, yo me aviento el carnicero. El carnicero, el mecánico, ¿por qué no? A mí se me traba seguido el auto. A ver, es que de aquí sale una pregunta mía. A ver, dime. Para ser un personaje, de repente, pues son como, te vas a hacer lo que vende, ¿no? A lo que la gente fantasea. Sí. ¿Tú con qué fantaseas? Porque, ok, esa es una duda que yo tengo, porque aparte de ser, pues, una persona que tiene su vida personal, eres una actriz. Entonces, es una actriz, ¿qué fantasías tiene? ¿Yo qué fantaseo? Hablando así como de un personaje. A mí me gusta mucho fantasear con que mi novio me vea en las escenas de Gatúbela, de maestra, de cosas así, que ya las he llegado a hacer. Hay una por ahí que me gustaría mucho, que no la ha hecho. A ver. A mí me gustaría mucho que me viera con un chofer. Un chofer. O sea, un chofer de un coche, de Uber, algo así. Ya hice una, pero la hice para mi Oli, pero sí me gustaría ahora como con un chofer de taxi. ¿De taxi? Con eso me gustaría. ¿De los del aeropuerto? Sí, porque ya sabes que yo viajo mucho. Sí, sí, sí. Entonces, como que, ah, yo llego y él no pudo ir por mí, yo me voy con el taxista. Y te reconoció. Y me reconoció, y entonces yo le empiezo a hablar, y lo empiezo a grabar, y empiezo el jueguito con él, y mira, y lo estoy seduciendo, y te gusta, y la chingada. Y al otro lo tengo así, al taxista con la cosa bien prendida. Y ese tipo de cosas me gusta fantasear. A mí me gusta mucho fantasear con los tríos, la verdad. Con los tríos. Sí, me encantan los tríos, te soy muy sincera. Pues mira, yo creo que yo, esto que hacemos nosotros, a lo que nos dedicamos nosotros, justo es eso, ¿no? Que la gente se desconecte un ratito, pues, de su día a día y fantasía con eso. Sí, claro. O sea, desde un trío, como dices tú, hasta la maestra, este, la vecina. Escenas que te acuerdas que hayas grabado tú de personajes, así que digas, ay, una vez fui esto. Pues a mí una escena que me gustó mucho hacerlo fue una orgía. Una orgía. Una orgía. Fue una orgía, estuvo muy buena esa orgía y sí me gustó bastante como la grabé. ¿Sí? Sí, esa orgía estuvo muy buena, muy, muy buena. Y también tengo otra escena que me gustó mucho, ¿verdad? Que hice como un tipo intercambio. A ver, recuérdame, refrescame, amore. No, esa no la hice allá. Ah, ok, ya, 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 ya. Y ahí sí hice un intercambio muy bueno. Ahí lo hice con mi chico. Entonces, ahí me lo pidieron y le dije, está bien, está bien. No más por hoy te voy a dejar. Te voy a complacer. Te voy a complacer. No, siempre te complazco. Hoy es tu día, disfrútalo. Y sí, sí me tocó hacerlo y la verdad sí estuvo buenísimo. Esa me gustó mucho. Y por ejemplo, con Fer, la escena que más me ha gustado hacer hasta ahorita, yo siento mucho, la escena que más disfruté siempre ha sido la de El Charro Vergara. Ok. Esa me gustó mucho. Yo no estuve, yo estaba enfermo de COVID. Ahí no estuvo, ahí sí estuvo otras personas. Esa, la verdad, me la pasé increíble y también la disfruté mucho. Y otra escena que la verdad te he grabado, contigo me gustó mucho hacer la del Grinch. Yo siento que la del Grinch ha sido de mis preferidas. Porque de verdad fue muy chistoso desde que yo llegué a maquillarme y todo. Literal, fue como de, Elbert, regal la máscara y yo, Elbert, ¿qué tienes? Ay, es que me estoy preparando, ¿para qué? Es que hoy voy a hacer tu Grinch. Y me dio mucha risa. Y yo dije, ok, está bien. Fue una escena que fue muy difícil. Muy, muy, pero la verdad salió muy buena. Y fue la primera, o sea, la sacamos de, ¿qué onda? Va, va, va y va. Sí, rápido. Rápido, o sea, fue muy buena. Y esa sí ha sido de mis preferidas. Mira, por ejemplo, tú acabas de mencionar dos escenas, yo en la de El Charro Vergara. No estuve, me enteré, porque estoy en grupos del trabajo, la verdad. Y me enteré que salieron a las cuatro de la mañana. Sí. Si no me equivoco. Sí, salimos a las cuatro. Eso es lo que la gente no sabe, a mí me encanta recalcar. O sea, no, no, ustedes así como que cinco minutos, diez minutos de placer. Y no, o sea, detrás de lo que ustedes ven, nosotros le metemos mucho amor, mucho carisma, mucho empeño para que ustedes disfruten esas escenas. Tanto como en Productora, tanto como en Only, tanto como en todos lados, ¿no? Y esas escenas, la del Grinch fueron de nueve de la mañana, si no me equivoco, como a diez de la noche. Y la del Charro Vergara también fue de... A mí me citó Fernando a las diez de la mañana y yo terminé a las cuatro de la mañana, literal, haciendo la escena. O sea, fue demasiado trabajo, pero la verdad salió muy buena y ha sido de una de las escenas más exitosas que yo tengo con Fer. Pero, o sea, también para el Loli Fans, yo, por ejemplo, ahí sí yo me proyecto. O sea, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Hoy se me antoja, no sé, hacer... O sea, por ejemplo, acabo de hacer una que me pareció buenísima, que la hice, que dije, un amigo me invitó a comer. Entonces le dije a mi amigo, oye, no me invites a comer, ¿verdad? O sea, mejor pásate al cuarto y, pues, ahí nos damos de comer. Y esa me gustó mucho hacerla para el Loli. O sea, me prendió mucho, o sea, la verdad, porque fue ese morbo que yo dije, ¡Ay, Dios mío santo! Yo le tenía ganas a ese hombre, yo quería estar con ese hombre. Oye, a ver, Cano, ¿me prestas a tu marido para hacer una escena con Loli Fans? Que yo también le tengo ganas a ese hombre. ¡Ah, no se crea! No, 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 bueno, de vez en cuando te lo puedo prestar, pero no tanto. ¿Para una escena con Loli? Oye, esto me agarra así, directo a las escalas. Dos amigos viendo el partido del Atlas, ganan, festejan, se ponen hebreos, termina mal. Así. O sea, yo tengo una escena, yo tengo una escena del Atlas en mi YouTube naranja. No, no, no. Y, por ejemplo, ¿tu pareja qué dice? ¿De qué? Porque la gente no sabe, él tiene pareja como yo tengo pareja, ¿qué dice de que eres actor? ¿Le incomoda, no le incomoda? ¿Le gusta, le prende? ¿Han hecho algún tipo de trío? O sea, o solamente viven en lo cotidiano. Trabajo, o sea, porque ella también, mira, ella se dedica a algo similar. Ok, a ver, platica. No lo mismo, porque no es como que haga un Loli, ya estamos abriendo Loli. ¿Ya van a hacer su Loli? Vamos a dar ese pasito. Próximamente, ¿eh? Pero ella se dedica a, tú lo puedes decir, ¿no? Al table. Ok, es bailarina. Es bailarina. Profesional, señores, para que vayan. Es cariñosa. Y de las caras, y de las caras. Entonces, este, ella se dedica a eso, yo me dedico, pues, a lo de... A lo de la Tornopor. Este, y pues no hay bronca, si no explico, digo, así de repente, no sé si ya ha pasado, a lo mejor en su relación tal vez no, pero me ha tocado, yo que estoy ahorita también de staff, este, de repente me cuentan dos, tres actrices o tres actores como sus problemas con sus parejas y si llega a haber algún rosa. Sí, bueno, es que no todo es color de rosa, obviamente sí puede... Lo de... Bueno, yo te voy a decir como persona, yo con mi pareja pudiera tener problemas de todo, pero de mi trabajo yo no he tenido ningún problema hasta ahorita. A él le gusta mucho lo que yo me dedico. Eso sí, eso sí, eso sí, para qué te digo que no, para qué te digo que no. No, pero sí. O sea, yo te voy a decir una cosa, o sea, la verdad, sí, o sea, pues no, no es que sea puerco, pero sí fantasea mucho. Es un catarreo. No, ya. Y mira, por ejemplo, con mi pareja sí he tenido problemas, la verdad, dentro de mi trabajo, dentro del suyo, sí hemos tenido así como que esos rocecillos, como te mencionas. A ti te da celos que ella haga lo que haga a veces, porque pues ahí obviamente hay hombres atractivones, con billetú, acá, o sea, sí te llega que algún tipo le diga, ah, yo te mantengo. Así como tú tuviste un chugar, ¿qué tal si a ella le sale un chugar? O ya le salió. Que nos invite. Que nos invite, que no sea sordo. No, mira, yo creo que sí, y hablo por los dos, creo, porque bajo mis experiencias también, sí hemos tenido como esos roces, menciono, y yo creo que también se va desde la inseguridad de uno, ¿no? Sí, claro. Porque por ahí entran, como dices, ¿no? El billetú, el mamey, el de 30 centímetros. Ay, pero tú no la tienes más. O sea, la tiene de 20 y muy buena. Pero no son 30. No la he probado. Bueno, pero pues te defiendes, hay unos que, bueno, hay de todos los tamaños, ¿no? Y sí, o sea, sí, digo, yo creo que como todo, pero bien, ¿no? O sea, yo acepto su trabajo, reitero, vamos a dar el paso de Only, vamos ahorita así como haciendo más cosillas. Y, por ejemplo, ¿ella se pone, se ha puesto alguna vez celosa con alguna chica que tú has grabado? Que te diga, puta, con esta me pesa que grabes, porque siento que lo disfrutas mucho, porque yo veo este pinche video, yo te he visto, yo te he visto. Eres tú. Es que dice, el programa no es ella, el programa eres tú. Sí. Sí, 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 sí. ¿Y se puede saber quién? O no, se puede saber con quién. Eso es acuerdo de ustedes. Ajá, no se puede saber con quién. Pero entonces sí ha habido una chica ahí en Discordia, Tris, que diga, ¡ay, esta con la que a veces grabas! Ni siquiera grabó con ella, ahí te vas. ¡Ah! Es que lo que ustedes no saben, que aquí está la mucha, aquí está, va a decir. Pásele el micrófono. Que pase, por favor. Después, después la tendremos aquí. Si ella quiere, con mucho gusto, yo aquí la invito. No, y estaría bien, ¿eh? O sea, también porque es parte de... Porque aparte, o sea, estaría súper padre porque... Como la vida de una cariñosa. Es que es bailarina. ¿Cómo es la vida de una cariñosa? ¿Cómo es la vida de una cariñosa? Que desgaste si le gusta, si no le gusta, si le llevo el del billete, si no le llevo el del billete, todo ese tipo de cosas. Y más que él, ella es pareja de un actor, no, por estaría aquí candente. Así como tú me cuentas tus cosas, que ella me cuenta las suyas. Sí, en bronca. Pero sí, sí ha habido bronquillas así en cuestión con alguna actriz. Entonces, se ha sabido platicar, arreglar, etc. Tú sabes que en una relación del tipo, o sea, lo más importante es la comunicación y los acuerdos. Los acuerdos. Pero entonces no son pareja swinger. O sea, pareja swinger no son para Clara. Son una pareja normal, pero abierta. Abierta en el aspecto, bueno, tú trabajas acá, yo trabaja acá, todo fine, pero así de tríos, ese rollo no. ¿Y cuánto llevas con ella? ¿Tres años? ¿Tres años sin hijo? ¿Tres años? Pues ya es algo. Tres años sin hijo. Ah, y todavía tienen un hijo juntos, ¿eh? ¿Cómo no? Y la verdad yo lo conozco igualito a él en chiquitito. En chiquitito. Pobrecito. El futuro, el ver... El versito. El versito chiquito. El futuro bicampeán. ¿Y tu familia cómo lo tomó? A ver, cuéntame. O sea, tu mamá, todo tu alrededor, bien, mal. Cuéntame esa historia. O sea, ¿ellos se enteraron porque les llegó algún video? ¿O literal fue porque tú llegaste y les dijiste? Yo llegué con la camisa. O antes pediste permiso. No, mira, por ejemplo, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a esto, estoy haciendo esto. Y pues le expuse el tema, ¿no? Se agarró llorando. ¿En serio se agarró llorando? Pero porque me dijo, yo no te eduqué así, no sé qué se imaginaba, ¿sabes? Y yo le dije, mira, si yo cambio, si mi personalidad cambia, si ves que empiezo de viejo puerco. O sea, en el aspecto, no sé, si me explico como que no sé qué se imaginaba mi mamá. Sí, porque es que mucha gente piensa que el no por, o sea, uno se va a volver súper degenerado. Y la verdad es que no va a poder tener una vida normal. O sea, él tiene una vida normal, yo tengo una vida normal. Todos los actores y actrices tienen una vida normal. No más que tenemos un trabajo no tan normal, la verdad. Común. Común. Normal es común. Sí, sí, un poquito yo siento que entra mucho el doble moral de la gente, hacia con nosotros. Es que mira, por ejemplo. Que ya está evolucionando, ¿no? Sí, claro, pero no es como que, yo me refiero a común porque no es como que veas en el periódico o en Facebook, ah, se solicita. Ah, no, pues. Ajá, pero sí es normal. Mucha gente en el mundo se dedica al non-lí, algunas van empezando, algunas ya están pegadas, algunas trabajan en productora, algunas son... Todo, todo, todo. Pues bueno. Entonces tu mamá se agarró literal llorando. Grande. Que dijo, ay, mi hijo, mi hijo. Y yo le dije, mira, mamá, yo no pido que cuando estés con tus amigas echando el cafecito, este, digas, bueno, que ellas digan, ¿no? Ay, mi amigo ya se, mi amigo y más, mi hijo ya se, este, graduó de doctor. Ajá. No, pues mi hijo ya se graduó de todo. O sea, sí me explico así como carreras, lo que a lo mejor aspira mucha gente. Sí, sí, sí. Dije, yo no te digo que digas, ah, pues mi hijo es actor, no, por, ¿cómo ves? Sí, sí, sí. Y tiene tantos millones de reproducciones en X show. Este, no, no, yo no te pido eso. Yo no te pido que me presumas, incluso ni me topas, si tú quieres. Total, me voy a la expo. Porque por eso le dije. Ah, porque si va a ser público, si no ni le haya dicho. No, pues también me iba a desaparecer como cinco días. Ah, no. No se fuera a preocupar. Pero, o sea, ¿sí lo tomó bien o no lo tomó bien? A ver, a ver, a ver. Yo, yo me fui, yo le dije me fui. Ok. Ya no hay vuelta por todas, ¿no? Yo le marqué en él, estoy bien, todo chido, aquí no pasa nada. Le mandé incluso así para que se quedara tranquila, video del hotel donde estaba, era un hotel de la mala. Ajá. Ahí para que paguen su patrocinio. Bueno, total, me quedé ahí y, pero bueno, es un hotel. Y, total, o sea, estaba bien, ¿sabes? Yo no sé, mi jefa si se imaginaba que iba a hacer como una rosa de Guadalupe que me tenían acá amarrado, en un sillón todo mugroso, miado. O sea, bien mal pedo. Sí, estoy obligándome a hacer cosas que no. Sí, yo creo que eso se imaginaba. Y el Elbert bien disfrutando la Expo acá con las muchachonas tomándose la foto. El periodo, el periodo de gusto. En ese entonces estaba la Expo en donde venía la gente de Estados Unidos a la Expo, ¿no? Ajá. De hecho, ese día fue cuando conocí a Johnny Sins, a su esposa, Kisa y, pues, banda, ¿no? ¿Y tú? Kendra. Sí. Johnny Sins es el pelón de Razer, el rey, el máster. El, este... Él es el máster de México, para que la gente que no... Pero, pues, bueno, ahí se toparon los máster, ¿no? El de Estados Unidos y el de México. ¡Ay! Yo apenas iba naciendo, sí, bueno. ¡Ay, humilde mente! O sea, yo traigo calidad, dice, ¿no? Porque sea mexicano, no. ¡Claro! Los mexicanos sí podemos, ¿cómo no? Veme a mí. Yo como mexicana, ahorita ando... Chingón. Total. Entonces yo le empecé a mandar como que estaba bien, ¿no? A mi mamá, ya como que mi mamá se quedó un poquito más tranquila. No le tocó otra más que asimilarlo. Ahorita yo le digo, ya me voy a trabajar. Yo con las camisas de la productora y, pues, no hay bronca, ¿no? Perdón. Mi familia. No, mi familia sí me fundó. O sea, sí me dijo, bye. O sea, literal. Ya no te quisieron. Mi familia es muy religiosa. Muy religiosa. O sea, desde los tatuajes y todo eso, ya estás fuera de la familia. Entonces imagínate hacer, ¿no? No, y luego, o sea, otra gente, la gente no sabe. Tú eres de aquí, de Guadalajara. Bueno, o sea, los que somos de Guadalajara sabemos que la gente aquí es mocha. O sea, la verdad, aquí hay mucha gente muy mocha. Muy personadita. Sí, demasiado. No parece que sea mocho. No, no parece. No. Literal que no. Entonces ya no te llevaste con nadie de tu familia. Sí. Pero es raro, ¿no? Sí, 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 pero. Porque serías un ídolo para tu familia. Para los hombres. Es que aquí entra lo que dices tú. Aquí, o sea, aquí, o sea, no es como uno como chica que a nosotros nos dudan como de, ay, es que se va a meter con mil chicos y va a estar con todo y ya no se vale y la de esto. O sea, pon tú que sí. Pero, por ejemplo. Pero es trabajo. Es que es de, o sea, sí puedo estar con chicos, pero eso no quiere decir que no. Pero es trabajo. Pero es trabajo. O sea, es muy diferente. Pero nosotros lo sabemos. Sí. A veces nosotros entendemos esa parte y la gente, familia, vecinos. Sí, 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 o a nuestro alrededor, amigos, o lo van procesando. Porque lo llegan a procesar. ¿A ti cómo te fue con ese tema? Digo, si se puede preguntarse, ¿no? No, no, pregúntame, ¿por qué no? Bueno, la gente más o menos ya sabe, pero bueno, lo vuelvo a decir. Tú sabes, a mí me buscó Fernando. Yo no andaba por ahí buscando la oportunidad. Se dio. Tú sabes que yo no quería grabar. Por eso es que empecé grabando hasta con máscara. ¿No sabes que te tapas? Sí, te tapas el tatuaje. Yo me tapaba el tatuaje. Yo me tapaba el tatuaje. Llegó con tu antifaz. Porque yo decía, ¿a mí quién me va a reconocer? Porque es que hasta ahorita lo vuelvo a decir. Yo no era fan de ver No Por. O sea, no era que yo dijera, ay, es que yo me prendo viendo No Por. No, yo... A mí siempre me gustaba más lo amateur. Entonces era como más viendo Twitter. Y ahorita que lo haces, ¿te prende? Sí. Como que el hecho de que... Es que ya es una cosa muy diferente. ¿Cuál es tu video más visto? ¿Sabes? O sea, ¿a qué magnitud llevo? Yo siento que el de la tía es el más visto. ¿Cuántos millones? Yo siento que ahorita va a tener como unos 20 millones, 25. O sea, ¿estás consciente de que esos 25 millones, tal vez... Vamos a dejar la mitad. No, ni la mitad. 10. Ajá. 10 millones. ¿Sacaron sus chamacos a pasear? Ah, no, yo lo sé. Y eso no te prende. Eso no te prende. O sea, como que... Ay, no, es que, bueno... Que dentro del exhibicionismo y todo ese pedo. O sea, sí, porque me siento una mujer deseada. Y eso nunca lo había experimentado. Digo, ay, ¿a poco sí? O sea, ¿sabes? Sale ese como deseo como de, ajá, le prendo a los hombres. Y ahí es cuando entro en esa parte mía. En donde yo hasta me empiezo a experimentar. Y lo empiezo a experimentar en mi día a día, ¿sabes? Hasta con mi pareja y así como de, ya, ¿sabes? Ahí empiezan mis jueguitos que a mí me empiezan a gustar. Sí, sí, sí. O sea, sí. O sea, la verdad, sí ha sido una experiencia dentro de lo que cabe entre sus analtibajos y todo, bueno. Para mí, bueno. Y aparte que me ha dado una seguridad que yo jamás tenía. Porque uno como mujer tiene mucha inseguridad. Una, te lo voy a decir en que... Con hombre también. No nos desacredite. Mira, te voy a decir una cosa. Ahorita hoy en día ya no me interesa mucho, por ejemplo, obviamente, si uno tiene que mantenerse un cuerpo, tiene que todo. Pero todo el mundo tenemos algún defecto. Eso es una. La segunda me volvió muy segura con mi pareja. Hoy en día, si le ponen el... Así, literal. Si se le ponen, ya es como de... No hay pedo. Si se le ponen, ¿cómo? Así. Aclárame. Así, en cuatro. En cuatro, en cuatro. Ya no, ya no... Ya lo veo de otra manera. Y no te da inseguridad cuando llego y lo abrazo, porque a lo mejor tú te vas para el lado de las mujeres. Ay, no. Pero a ver, ¿cómo nos abrazamos cuando nos abrazamos? No, por favor. Ya eso no se puede decir aquí, pues, porque no quiero sacar mis trapizos al sol. Pero eso... No, no te creas. No te jugas. No, no, no. ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, y bueno, ya que me dijiste algo de que tenías un chuga, ¿alguna vez te han pedido un video personalizado a un chico y se lo has hecho? Claro. Sí, 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 eso en Twitter y tú sabes cómo se mueve. ¿Y lo has vendido bien o no? Bueno. A ver, no me digas un precio exacto, pero sí dime, ¿sí has rebasado los cinco mil pesos por un solo video? Así que tú ya... No, por un solo no, pero en dos horas sí. O sea, en dos horas me refiero a lo mejor tres videos. Tres videos. Que tú vendas y ya tuviste más de cinco mil pesos. Más de cinco mil pesos, pero ojo aquí, también como hombre es un poquito difícil porque a hombres, como hombre, le vas a vender a hombres. Sí. La neta. Y tú le has vendido a hombres. Pues mis cinco mil pesos generados fueron por hombres. La neta, la neta. ¿A quién lo dijo? Sí, 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 sí. O sea, pero ojo, o sea, eran como videos así de eres mi bitch, este... Sí, 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 acá, tú, esta es tuya, papi, la chingada. Entre una de esas, de esa noche, de más de mis cinco mil pesitos, fue una video. ¿Qué gastado? No, espérame, fue una videollamada y está bien incómodo escuchar su voz porque yo soy heterosexual. Y yo escuché su voz, güey, sí, güey, te lo juro, güey. Escuché su voz y yo así de, no seas mamón. Murió. Murió la flor. No, se murió la madre, güey. Se murió la madre, güey. Va a ser una chera, Mauri, para seguir exhibiéndome. No, no pensé que iba a ser tan estricto, ¿eh? No, no, sí, las cosas como son, a ver. Yo vine y te dije, yo voy a hablar sin censura. No, sí, está hablando más sin censura. Denle más, por favor, denle más. Que esto se está poniendo muy bueno. Hasta el productor irá. De agrafa lo hago, dice. Sí, o sea, a lo que voy es, por ejemplo, sí, güey, sí, 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 o sea, pero, ok. O sea, sí tiene muchísimo, o sea, muchísimo. Mira, yo soy heterosexual. Sí. Y yo lo hice, pero porque así me acabó, eso te ayuda. Porque tú querías dinero. Deja de eso, eso te ayuda a ser más profesional dentro de tu campo, ¿sabes? O sea, si yo ya pude sacar una puta videollamada, que no pueda sacar una escena. Ah, o sea, ahí estaba hasta un videollamada así dándole al gancito duro y macizo y de un de repente él te dijo, ay, papi, no sé qué, y tú te quedaste como de... y se vino para acá. No hables, bro. No, 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 no sé mucho de ver mis videos, si te soy franco. Pero sí hay alguno que otro, sí ha pasado. Qué buena pregunta. Sí. Sí, sí ha pasado, sí ha pasado que me he dado amor viendo mis videos. Sí, que dices, ay, qué chingón, la neta se la metí bien rito. Eso fue el inicio. ¿Ahorita ya no? Ahorita ya no, ajá, ahorita ya... y si los veo es como para decir, ay, aquí la cagué. Sí, claro. Ay, aquí se hubiera visto mejor si esta mano la hubiera puesto acá, ¿se me explicó? Sí, sí, claro. Ya de más manera como recreativa para mí, retroalimentación. Sí, o sea, diferente, o sea, ya lo ves como educativo para la carrera, por así decirlo. Ajá, justo, justo. Y lo de la videollamada con el chico también, ya lo viste como algo que dijiste, yo con esto puedo de más. Pues es que mira, si ya llegaste a ese punto, ya, es que mira, ahí te va, eso a lo mejor se les hace fuerte, ¿no? Sí. Y sí está cagado, porque sí está cagado. Pero, por ejemplo, en escena, en los tríos, etc., me ha tocado que me avientan sus hijos, ¿sabes? Y yo no lo dije, yo pienso que le iba a preguntar, ¿alguna vez te han aventado las bendiciones? Claro que sí. Y yo me escucho que me dicen, papá. ¡Papadrastro! Claro que sí. Ay, ya. Claro que sí, o sea. Te han amado bien el público, de por sí. Porque es lo que se siente. Están así, están así, y de repente, pum. Y tú dices, hijo de la verdad. ¿Y qué haces, te los echas así? No, pues, nos da risa. O sea, porque tú sabes que Lucía es mi compota, es mi compañero de, también Lucía lleva como ocho años. Sí, próximamente acá estará. Y, pues, no, no sé, o sea, ya llevamos muchas escenas juntos, hemos trascendido actualmente, y, pues, muchas veces nos hemos aventado juntos los niños. Y dicen, toma los tuyos y luego los míos. O sea, nos da risa, ¿sabes? Como Spider-Man. Si empiezan a enojarnos, nos da risa. Entonces, eso de lo de la videollamada fue como algo medio light, comparación de las otras cosas, ¿sabes? Por ejemplo, a Jeringas yo una vez le aventé mis bendiciones en el oído. En el oído, literalmente. Y, pues, quien no sepa quién es Jeringas, es el sonidista que está detrás de cámaras. Y, pues, obviamente, ellos están ahí bien pegados a nosotros. Y, pues, en una de esas él estaba bien a gusto. Y pácatelas en el oído. ¿Sabes qué le dije? Perdón, que te salpique. No, 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 pues, pero sí le cayeron en el oído. Ahí dice, ahora yo soy Shakira. Yo soy Shakira, pero. Y tú eres piqué. Y te voy a piqué. Sí, sí, sí. Ay, no. Pues, yo siento que eres un ídolo para muchísimos chicos. Demasiado. Yo siento que te admira. No solamente por las chicas con las que estabas. Porque vives una vida de rockstar que muchísima gente quisiera o piensa que la vives. ¿Por qué? Porque estás siempre rodeado, pues, ¿de qué? De lo que todo el mundo quiere. El delicioso. El delicioso. Diario. ¿Cuántas escenas te has aventado en un solo día? Dos. ¿Cuál ha sido? Dos. 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 O sea, ha sido tu máximo. Pero dos a cero en un hombre es mucho. ¿Cómo aguantas con tanta leche? ¿Qué haces con tanta leche? O sea, ¿te aguantas o qué? No, por ejemplo, reitero, soy una persona morbosa, etcétera, pero dentro de yo, Elber, trato de ser una persona, un actor súper profesional y me ha tocado que yo me aviento mi escena y me quedo un ratito ahí. Bueno, yo ahorita que estoy de staff, me tengo que quedar todo el día y estoy ahí y el actor por X o Y no llegó, lo que sea, ¿no? Tuvo un contratempo, no se pudo grabar la escena con él. Y me dice Fer, el director, ¿qué onda? Se avienta y así de... Ah, sí, es que él salva muchas escenas, muchas. A mí me ha tocado que yo, ay, por favor, que venga Elber. De hecho, contigo sacó una escena, ¿no? De emergencia. Sí, no, que chico ni pa... Yo así de, ay, Diosito, por favor, que ya venga Elber, que ya venga Elber, que salve. Y bueno, también muchísima gente le gustaría saber cuánto ganan los rockstars, los actores. No me di, si no me quieres decir las cantidades, pero yo sé que eres uno de los mejores pagados en esa productora, es que tú sacas la balona. A ver, yo te voy a hacer una pregunta y te voy a responder, son pistas. A ver. ¿Cuánto gana un maestro? Uy, no, un maestro gana muy poquito. ¿Cuánto? De lo así inestimado. ¿Cuánto cree que gana un maestro? Unos... ¿Unos 15 mil al mes? No, no, me da pela. No. Ay, humildemente. Ay, humildemente. No, yo prefiero ser actor, va a decir. Unos 5 veces más del profesor. Un... No sé, ¿un diputado? Ay, cabrón. Él gana con un diputado. No, no, es pregunta, es pregunta, porque yo tengo entendido que no le dan mucho tampoco. Un diputado me gana entre 80 mil y 100 mil pesos mensuales. Y si es federal, son 200 mil pesos. Ah, no, el federal sí no le llega. No, no le llega al federal, pero sí le llega al normal. En algunas ocasiones. Porque como hay vacas gordas, hay vacas... Hay vacas flacas. Exacto, o sea, hay veces que sí me ha tocado decir, ah, huevo, y hay otras cosas que digo, puta. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, sí me da bien, me da para vivir, me da para despreocuparme de todo. De todo, todo tipo de cosas. Tú dices, ay, yo de actor... Este siempre ha sido mi visión, mi carrera. Yo, mira, yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a mi esposa. Elber nació en Sex Mex, Elber se muere en Sex Mex. Ok. O sea, yo empecé esta vida aquí, yo me muero aquí... O sea, el cariño le tienes a la productora y tú no quieres salirte de la productora, por así decirlo. No, 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 no. No, o sea, tú quisieras estar siempre con CXMX. No sé por qué, no sé por qué. A ver, porque a ver cuentas es esa cosa. Yo antes de dedicarme a esto, yo ganaba 1,200 pesos a la semana, que la neta pues es un sueldo. En ese entonces, este, pues... Bueno. Era la media, ¿no? Sí, pero nunca. Era la media. Era lo que a lo mejor, es haciendo estudiante, porque aparte estudiaban, era lo que aspiraba, porque tampoco tenía como que todo el tiempo para dedicarme a trabajar. Estudiaba y trabajaba. Entonces, de ganar 1,200 a, no sé, ganar 10 veces o 15 veces o 20 veces eso, dices, no mames, güey, se me explicó, o sea, qué chingón, güey. Sí, es un cambio de tu vida súper drástico. O sea, de 360, o sea, jamás. Ajá, entonces yo... O sea, tú dices, lo que yo podía ganar en un año lo gano hasta en un mes, literal. Sí. ¿Literal? Sí, sí, sí. No, pues sí, sí te cambió la vida. Muchos chicos ya van a quererse hacer actores, ¿eh? Sí se puede. Mira, a mí me ha tocado hacerle casting. O sea, no, ojo, a ver, déjame, acomodo mis ideas. O sea, es que él está en staff. A mí me ha tocado ver a muchos chicos hacer su casting. Ver, ver, ver. Y no hacerle, no hacerle. A ver, aguanta. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensé que no vas a hacer videollamados también, ya sé casting a los chicos. ¿Cómo? Me perdí eso, me perdí. Me ha tocado ver a muchos chicos hacer su casting. Ok. Hacerle en cuestión de staff. Sí, o sea, estás ahí o estás de actor que esa vez tuviste llamado y todo. Sí, como a mí me ha tocado otras chicas que han entrado y yo las he visto haciendo grabaciones. Y tú dices, ah, esta chica sí se puede quedar o esta chica va a destacar. Ajá, y otras nada más van de pasada. Sí, 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 claro. Porque a veces se les ve que no. O sea, es que pasa mucho que en la industria o entran y luego que tienen el novio o tienen la novia, equis cosas y se salen. Sí. Eso pasa muy seguido. No quiero decir cuat polito. Lo vemos demasiado seguido, o sea, literal de que no, es que mi pareja o ya se enamoró. Y está chido, no, es válido. Cada quien en su carrera, su vida puede hacer lo que quiera. Yo una vez hice eso, la verdad, andaba no sé dónde chingados mi cabeza y dejé el industria un poquito de tiempo, menos del año. Este, y pues nada. ¿Y que si eres muy amiguero y fiestero o no? Sí. O sea, sí, pero mis cotorreros son así, por ejemplo, una chela con Mauri viendo el partido. Una chela entre amigos. Sí, entre amigos. O sea, no tanto de irte de fiesta, de antro, ya no, antes sí. Sí, lo hago, no te voy a decir que no, porque sí lo hago, pero soy más de relax. Ok. Porque te voy a decir una cosa, eso que dices del antro, de repente tú estás viviendo, y supongo que te ha pasado mil veces, estás viviendo la fiesta bien a gusto con tu gente, con tus compitas. Y la foto, y dices, no hay pedo, yo me debo hacer público, ¿no? Y la foto, y la foto, y la foto, pero ya entre foto y foto, ya como que dices, ah, cabrón, espérame, ¿de qué estábamos hablando? Sí. ¿Se explico? Entonces, mejor así como más relax. Sí, 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 claro, porque también quieres sentir como tu espacio. Espacio, justo. Y, por ejemplo, tus amigos, ¿qué te dicen de que eres actor no? Porque me imagino que, o sea, obviamente con Lucian te llevas muy bien y es actor, pero pues también has de tener amigos normales fuera de la industria. Sí, claro, mira, yo como te decía, como con mi familia, que para los hombres fui el héroe. Y para las mujeres el villano. Igual para mis amigos, ¿sabes? Para mis amigos soy el héroe. ¿Y qué te dicen? Llévame una escena, presentame a la actriz. Ah, conoces a Jessica Zodin, conoces a Pulanita. Claro, güey. Y tú, ay, yo me llevo muy bien con todo. Sí, eso, un poco más. Y has tenido alguna, a ver, a ver, esto es bueno, ya dijo muchas cosas. ¿Has tenido algún detalle con una actriz? Que tú digas, ay, hija de su fin. Ay, ay, que digas mejor ya. Nets, la siguiente. O sea, no me digas nombres, porque tampoco, tampoco. Pero nomás dime, sí. Ok. Con alguna que tú digas, ay, yo la verdad he estado demasiado incómodo. Ah, claro. Sí. Pero que tú digas, con esta yo no vuelvo a grabar. ¿Qué onda? Bueno. Brujo. No, te juro, te juro. Sí, 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 sí. O sea, sí me ha pasado que digo, güey, la verdad fue una escena muy difícil. Fue una escena en la cual batallé, en la cual la verdad me pegó el nepeflán. Ajá. O sea, ahí en como la lógica de ustedes. Ellos ya van a saber más o menos, porque ya hablamos de ahí, de que pues ya tienen sus características que les dicen pituflan, nepeflán. Ahí les ponen. Tú no eres de esos, tú eres de los buenos. Pero me ha pasado, me ha pasado. Y justo es con esas chicas que menciono, o sea, las que no estoy cómodo porque por ahí que se llegue, ¿no? No quiero dar detalles, pero por ahí que se llegue, no estoy cómodo y pues no. Y si has llegado a hablar con el productor, ¿qué dices? Ay, ¿sabes qué? La verdad yo con ella no, por favor, no me la pongas, me he impresado. La verdad no lleno, en siete años no lleno una mano con las actrices que no, pero sí algunos dos, tres deditos y saco. Sí, que dices, adiós, con esta no. Adiós, sí, no. No te llevas, no nada. Fue difícil, fue difícil. Fue difícil. ¿Sabes? Entre a lo mejor la actitud, entre a lo mejor otros detalles, y no, fue difícil, ¿sabes? Eso fue muy, muy difícil. Y a lo mejor eso es lo personal, ¿sabes? Porque yo he visto que otras chavos, o sea, es como de, no, güey, con ellas son sin pedos. Sí, 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 a mí me ha pasado. ¿Ellos supongo que te ha pasado con actores? Sí, sí, a mí me ha pasado con actrices que me dicen, no, yo con él grabé y fue perfecto, y ya es como de, no, pues yo con él no. Ajá, no tuve la misma experiencia. No tuve la misma experiencia, y es válido. Y ajá, ojo, no es como que diga. Eso se va a pasar mucho. Ajá, no es como que, ay, él mal actor o ella es mala actriz. No, no diste ese, no diste ese clit, puto, porque aquí tiene que ver clit, con la persona, para que todo fluya. Exacto, entonces, si no te llevas bien, pues, a peluquín, mejor otro, y ya. Y a ver, dime, ¿cuál ha sido la escena que tú digas, puta, fue la que más disfruté? Obviamente yo sé que conmigo, pero ¿con quién más? Ay, humildemente. Ay, humildemente. Con el debido respeto de su señor aquí presente. La escena que más disfruté, la escena que más disfruté. Ay, esa escena, Dios mío, la quisiera volver a repetir. De todas esas cientos. Exacto, estoy buscando entre las 150, mi carpeta. 150. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Dame una de 2023 hasta ahorita, que hayas disfrutado. Hasta ahorita, que hayas disfrutado. No me digas de antes, de ahorita, de ahorita. Por fluida, y que es una persona muy profesional, la ha grabado, pues, en Europa, etc. Con Emily Turner. La última escena que grabé con Emily Turner, bueno, la penúltima, fue muy fluida. Y tú sabes que eso se agradece. Sí, 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 claro. O sea, que sea fluido, que te entiendes con la persona, que ya hayas tenido, a lo mejor, escenas previas y ya sabes por dónde irte o por dónde no irte. Sí, sí, todo, todo. Química, a lo mejor si te lo quieres llamar, profesional. ¿Y cómo te fue con la escena de Mario Bros? Con la escena de Mario Bros? Estuvo bien pelada. ¿Qué te gustó ser el Mario Bros? ¿O no te gustó ser el Mario Bros? Pero te voy a decir por qué. Es que, mira, para mí fue la primera vez que yo grabé en una pantalla verde haciendo simulaciones, como que caminaba, este, o sea, yo estático, ¿sabes? Sí. Y todo ese rollo. Entonces, para mí, actualmente hablando, fue muy difícil. Yo me puse muy nervioso como si hubiera sido mi primera vez, porque fue mi primera vez en una pantalla verde. Pero en una pantalla verde, moviéndome. Porque una cosa es a lo mejor estar sentado, una cosa es a lo mejor no hacer mucho, pero por ejemplo, a lo mejor en el aspecto así moviéndote y todo, Fer me regañó como 20 mil veces y yo seguí como de, sí topa que no la topo. Y me explico, sí topa que soy nuevo. O sea, no me regañe, téngame paciente. Entonces, no me gustó ser Mario Bros, por eso, o sea, sentí mucha presión en el aspecto, pues ya era más profesional todo, ¿no? O sea, ya era más, pues sí, más pro. Y dame la escena que menos te ha gustado, que digas, puta, la cagué en esto. Tengo 10 mil. Pero dame una. Una que digas, puta, esta no me hubiera gustado... Trabarla. Donde yo estaba. Ah, bueno, eso también es muy bueno, porque él una vez invitó a su pareja, ¿verdad? Y pues ese día no funcionó, el muchacho. O sea, sí, pero se bajaba. A mí me da miedo, yo sentía que ya con un cuchillo me cortaban los huevos. La meta. Yo dije, no, ahorita se va a hondear ya con el cuchillo y así empiezan las películas de terror. Bueno, pero después se contentan y hacen 50 sombras de Grey. Sí, pero ya sin un huevo. No mames. Pero el otro, el otro. Sí, pues, pero estaba nervioso. Yo creo que... Pero porque, o sea, ¿qué pasó por tu mente al saber que tu pareja estaba enfrente viéndote? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué dijiste? O sea, ya sé que te dijiste, me va a cortar los huevos, pero ¿qué pensabas? No, o sea, me dio mucho nervio. Yo creo que el mayor miedo fue como de que, güey, se vaya a hondear y hasta que llegó la relación. Pero es una cosa que a lo mejor no soportó ver. Porque yo también me ha pasado, ¿sabes? Que yo he llegado a su trabajo y la veo y una vez llegué bien desconectado. ¿Me puedo exponer? Sí, sí, sí. Pero llegué bien pedo a su trabajo y ella estaba con un cliente y yo me desconecté. O sea, es como de, ah, y hasta dije, ah, estoy trabajando, ¿eh? Sí, es cierto. Se me olvidaba, pequeño detalle. Pero... ¿Pero a qué llegaste? ¿La hiciste Fancho? No, a ella no, al gerente. ¿Qué le hiciste? ¿Qué está haciendo con ese cabrón? Yo creo que en cuestión pareja, tú piensas a tu pareja como algo uf, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre quieres lo mejor para esa persona. Entonces, digamos que por el COVID y todo ese rollo, los lugares chidos, te voy a dejar a medios los cerraron. No medios, los cerraron. Sí. Entonces, pues bueno, se fue a otro lugar y yo le dije, güey, este lugar no te merece, güey. Pero yo estoy en frente del gerente, del dueño, y de su puta madre, ¿qué haces aquí? Eche lugar pedorro. Y se había mala copa yo, ¿sabes? Sí, 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 claro. Y que, bueno, no me hicieron nada porque sí me hundié, sí me hundié. Sí, sí te hundiaste. Pero en el aspecto, porque quiero lo mejor para ella, ¿sabes? Sí, 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 claro. Pero. Por eso te hundiaste. Pero, o sea, ¿te hundiaste por eso o te hundiaste porque viste al chico? Ah, no, las dos. Y porque me da pedo. O sea, ¿y qué? Pero era un chico, era un señor, o sea, que... Era un chico, ¿no? Es que yo estaba pedísimo. ¿Era un chico? A ver, yo tengo una duda. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? ¿Qué dijiste? ¡Ay, ya tengo! ¿En qué? En Uber. En Uber. Es que estaba muy lejos la locación. La neta. Ay, es que yo iba muy lejos. Sí. Déjame, déjame, voy en Uber. ¿Ese fue tu primer sueldo? No, o sea, mira, sé más o menos por dónde vas, porque me han preguntado muchas veces eso. Yo, con el primer, no el primer sueldo tal vez, pero sí con los primeros sueldos, este, lo que dijiste, serretito, vida de rockstar, ¿no? O sea, yo decía, no, mami, fulanita actriz, me recibió un sueldo por hacer el delicioso, la gente empieza a toparme, alcohol, excesos. Excesos, vamos a llamarle excesos para no meter otra sueldo. De por sí, de por sí, véanlo aquí al muchacho, no se le nota, no se le nota. Pues bueno, me dijeron, suéltate. Ah, no, yo quiero que se suelte como gordo en tobogán. Oye, ¿alguna vez has tenido una propuesta medio indecente de una noche por un billetazo por ahí? De un hombre o alguna mujer que te digan, ay, el ver yo, la verdad, quiero pasar la noche contigo, te quiero dar por detrás o que me das por acá. Ok, sí, mira, por ejemplo, en Twitter me llegan muchos mensajes, este, de, oye, este, ¿cuánto cobras? Sí, sí, me dejas limpiarte el trozo, este, ¿cuánto cobras? Sí, de hecho me han hecho propuestas así de pasivo, sí, eso es de activo, me han hecho propuestas de pasivo con un billete muy atractivo que yo creo que a lo mejor otra banda quería. Dilo, dilo, eso sí, dilo, vale un sueldo. ¿20 mil pesos por un, por un chiquitito? No, imagínate. Tú los tomarías o los dejaras. No los paguen ni la producto. No, no, 20 mil pesos es muy poquito, como mujer, yo la verdad siento que me ocuparían un poquito más. ¿25, 20, 30? No, es que mira, te voy a decir muy sincera, el chiquitri que no se lo he dado ni a la productora, ni a mi chico, imagínate, ese es el tesoro, el tesoro viviente. Él me lo dio por dos chelas. Para que vean, para que vean, y yo a mí no. No, pero sí, sí me han hecho propuestas así como de... ¿Y chicas también? Sí, y anteriormente, anteriormente cuando... Pero señoras, una chugar mami te ha dicho, oye, ¿qué onda? Yo te acabo y esto... Ay, una vez es un servicio con una chica que me arrepiento. ¡Oh! O sea, ¿lo hizo? Sí, sí lo dice. ¿Lo hiciste? Fue a mis inicios, fue a mis inicios. Fue a tus inicios, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le cobraste? No, fue una madre, fue una madre, como mil quinientos pesos. Yo me regalé, yo me regalé. Se regaló, pero pues es que fue una... Bueno, pero fue en el dos mil dieciséis, se iba iniciando, yo no sabía los precios. Es mi defensa. Digo, no sabía que... ¿Cómo podía cobrar mi cotización? Decía, no mames, una semana de trabajo, pedoísimo, güey. ¿Qué dice? No, ya me aventé, imagínate, unas, dos. No, sí, no, pero yo me arrepiento no tanto por lo que cobré, por quién era, güey. ¿Sí? Sí. Sí ubican los rotoplas. ¿Sí los topan? Así, hijo de su puta madre, esto se me sale la mano. No, mal pedo. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo estaba oliendo rico? ¿O qué tú dices? Ay, no sé, yo me tuve que poner el vivo para sacar la cena. Bueno, no la cena, perdón, la chamba, la chamba, la chamba, la chamba. Este, sí. ¿Te bajaste o no te bajaste? Claro, chasco no, mames, no, 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 no. De todas las preguntas que me has hecho, yo creo que la más que me interesa saber, y yo creo que el público es, ¿cómo fue o cómo ha sido la transición de a inicios a ahorita? Uy, no. O sea, pero hablando como, de cuando entraste, a los seis meses fue así, de los seis meses a los nueve meses fue así, y luego al año fue así. O sea, si te explico, por ejemplo, la primera vez que viste todo un set de producción y que te estaba grabando, etc., ¿sentiste nervios? Sí, sí, muchos nervios. Mira, por ejemplo, o sea, sí sentí muchos nervios. A mí Fer me contactó, grabé. ¿Qué tanto ha cambiado mi vida? Te la puedo decir como en secciones del primer año a ahorita. Ok. Cuando yo grabé, la primera vez, yo nunca pensé que mis videos se llegaran a viralizar. ¿Qué pasó? ¿Entonces tú cómo ibas? Ah, pero la experiencia es todo chido. Yo no, yo iba por tres escenas, yo jamás pensaba quitarme la máscara, se llegaron a acuerdos, se llegaron a pláticas, accedí, me hice un cambio de look, o sea, lo he dicho en varias veces, me hice un cambio de look porque yo pensé que si yo me cambié el color de cabello a mí jamás me iban a reconocer nadie. Y fue totalmente, pues, erróneo de mi parte. O sea, yo nunca pensé que ni mis amigos, ni mis conocidos, ni nadie me iba a ver mis videos. Sí, tú creaste un plan perfecto. Yo pedí un plan perfecto y yo dije, ¿quién chingados me va a ver a mí? Y es más, si me ven con la máscara, ¿quién me va a reconocer? Claro. Cuando yo grabé con la máscara, a mí sí me empezaron a llover muchísimos mensajes muy incómodos. ¿Qué entró por tu cabeza? La cagué. La cagué. La cagué. ¿Qué hice? ¿Qué hice? O sea, te lo juro, a mí llegó una depresión horrible. ¿Los primeros tres videos? Los primeros tres, te lo voy a decir así. ¿Esos mensajes te llovieron cuando tú grabaste con máscara? No, yo grabé, cuando yo grabé al mes, que luego, luego empezaron, ahí sí me llegó una depresión muy fuerte, que fue cuando salieron los videos. Yo fui y grabé, luego, luego sacó un video, dos videos, al tercer video es cuando yo sentí el impacto. Te lo voy a decir en cuanto a persona y te lo voy a decir artísticamente. Claro. Como persona, dije, la cagué. Me empezaron a llevar un putero de mensajes de conocidos, de todo, y todo el mundo, ¿por qué lo hiciste? ¿y para qué? y todo. Y me empezaron a juzgar de una manera muy fea. Y yo me deprimí horrible. O sea, yo dije, verga, ya la cagué, ¿qué hice? Todo. Artísticamente, yo sí empecé a ver un cambio. ¿Por qué? Porque ya tenía una red social que fue Twitter, que ya tenía bastantes seguidores, se incrementaron. Y empecé a ver un cambio en cuando me hablaban para colaboraciones, ya otro tipo de chicas, me hablaban de periódicos. O sea, me empezaron a abrir las puertas artísticamente. Yo empecé en depresión y yo no quería grabar. Es que estás decías bien, verga. De hecho... Artísticamente creces y moralmente o personalmente... Te apagas, te apagas. Ah, sí, es un pedo. Porque es una transición demasiado fuerte, porque no es como que tú dices, ay, me hice cantante. Y hasta a los cantantes les puede pasar, porque no es lo mismo ir a hacer una tocada a tu colonia o a quien mismo en una ciudad... A que tú vayas y hagas una cantada cuando hay, no sé, 150 mil personas. Es un giro muy drástico en tu vida. O sea, ¿qué pasa? Yo me llevo a una depresión muy fuerte, así pero severa de, güey, la cagué, lloré mucho, todo. Y yo me acuerdo que Fernando me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Te gustaría poner la cara? Y yo, no sé, déjame ver. Porque yo ya estaba empezando a tener mi depresión fea. O sea, esa propuesta llegó en tu depresión. Sí, en mi depresión. ¿Qué pasa? Que cuando me llega esa propuesta, obviamente yo hablo pues entre familias y todo, y pues llegamos a un acuerdo. O sea, me dijeron, aquí hay de dos, o sales o sales. ¿Por qué? Porque tú siempre has salido adelante en todo. Esto no te va a tumbar. Aquí va a haber de dos, quien te quiera, te va a querer. Y quien no te quiso, nunca te quiso. Porque los verdaderos amigos, hagas lo que hagas, no te van a juzgar. Ajá. No lo entiendes en esa parte porque tú estás en tu depresión y como chica tú sientes que te van a juzgar. Yo, por ejemplo, a mí me pasaba, me cuestionaba mucho que yo decía, mi pareja. Imagínate que sus amigos le empiezan a decir, lo abrumen, lo abrumen y me dejen. Imagínate yo chingar una relación en ese entonces de 10 años. A mí fue como, yo te lo juro que yo decía, por favor, Dios mío, o sea, que no pase. Y él fue el que me dijo, no, por mí no hay problema, tú dale con todo y voy con todo. Y fue cuando yo como que me relajé. Mi mamá también me ayudó muchísimo. Me dijo, a ver, a ver, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás teniendo? Por lo que dice la gente, a ti siempre te han juzgado. Tuviste todo el apoyo. Todo el apoyo, todo. Qué chingón. Y ahí fue donde yo crecí. Ajá, o sea, empezaste en depresión, sentiste el apoyo de los tuyos y... Me pasó que empezó a decirme, me empezaron a cuestionar, por eso yo empecé ya a salir en periódicos y me habló un trabajador de nosotros, este es trabajador de la familia, y me dijo, ay, que no sé qué. Y ahí fue cuando yo ya empecé a sacar mi carácter, porque yo tengo un carácter medio fuerte, y que le dije, ¿sabes qué? Sí, sí soy yo. ¿Y qué? ¿Cuál es tu problema? Y no nomás me vas a ver en este video, me vas a ver en más. A ver. Y ahí fue cuando empecé a retomar la plática con Fer y llegamos a un muy buen acuerdo. Le dije, ¿sabes qué? Déjame pensar un mes. Si en un mes yo me siento capaz, yo te grabo. ¿Y ese mes cómo fue? Y ese mes fue como de No, para mí me dijeron Te va a cambiar la vida 100% Yo te lo juro que yo nunca pensé que en la vida me fuera A mí me dijeron te vas a volver famosa Tu vida va a cambiar drásticamente Nunca va a volver a ser lo mismo Y yo te lo juro que a mí me entraba Y a mí me salía A mí me entraba y a mí me salía A mí me entró Algo como que yo siempre he visto Las cosas empresarialmente Yo ahí dije Ah, esta puede ser una muy buena oportunidad Para mí A lo mejor digo, ahorita soy actriz, no ¿Por quién sabe después qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque a mí siempre me había gustado Ser actriz de telenovelas O me hubiera gustado ser No sé, digo, porque uno lo piensa de chica Pero nunca piensas que la vida te va a llevar A ese tipo de cosas Y hasta cuando ya empecé a hablar con Fer Y empezamos a pláticas, yo le dije Si me quieres grabar, grábame en este momento Porque yo no sé si mañana Me vaya a A cuestionar Porque hoy yo quiero una cosa Y mañana esto Yo te lo digo muy sinceramente Y lo voy a decir aquí abiertamente Fue la mejor decisión que pude haber tomado La verdad Aunque la gente me ha juzgado Aunque la gente me ha criticado He llorado Todo me ha pasado Me cambió la vida muy bonito Internamente me ha cambiado impresionante Y eso es algo que valoro hoy en día Como no tienes una idea Artísticamente, pues, ¿qué te puedo decir? Me está dando todo lo que algún día soñé O sea, ¿por qué? Porque me he relacionado con gente muy padre He conocido gente muy padre En el medio También ha habido cosas muy malas O sea, he trabajado con chicas Que luego yo digo No quiero volver a grabar con ellas Pero eso es normal Eso es normal Y en todos los lados Yo creo que incluso hablando en telenovela O lo que dices Tienes roces con ciertas personas Productores, lo que sea Y dices, güey, ya no Yo cuando empecé a ver la transición Fue a los seis meses A los seis meses A los seis meses A los seis meses Cuando ya mi nombre sonaba Y toda la gente me decía Oye, ¿cuánto tienes en el medio? No, pues, es que yo tengo seis meses Todo el mundo se quedaba Es que Jessica está aquí Jessica está allá Y yo empecé a trabajar Pero eso sí te lo voy a decir Y lo voy a comentar muy así A los tres meses de mi depresión Yo dije, yo voy a ser la número uno En menos de un año Lo lograste Y como lo logré Cuando llegó el premio En CXMX Como mejor actriz debutante ¿Te lo esperabas? O sea, tú dijiste, güey Yo le eché huevos, lo merezco No O dijiste, güey Nunca te esperas Nunca te esperas un premio así Yo creo que cuando tú ves un premio así Y ves el apoyo del público Dices, chingón Hice bien mi trabajo ¿Dónde tienes ese premio? Ahí en mi salita Ahí bien bonita Siempre lo veo Y digo, ay, qué bonito Qué bonito Yo los dos que tengo los tengo Porque tú tienes dos, ¿no? Yo tengo dos Ajá Y cuando, cada que salgo a cotorrear A trabajar con mi familia Lo que sea Lo tengo donde abro mi puertita Donde tengo mis perfumes Mis tenis y todo Y ahí lo tengo Y digo, huevo Ese soy yo Soy la verga Y bueno, ya volvió del baño Ya, porque le urgía Perdón, necesidades fisiológicas Está bien Es válido, es válido ¿Por qué no? Todo el mundo las tenemos ¿Ya volviste? Ya, ya, ya Ya no es bien Ya no siento la presión Ya, ya no siento Y por qué no me has dicho lo bueno Es que agarramos una Es que estaba interesante la plática Bueno, así es Que es una plática entre amigos La verdad Y pues nos decimos de todo, ¿no? Aquí es válido decir todo Transparente Transparencia Nuestras vivencias Como actores Yo como actriz Como personas Como pareja Como hijos Bueno, como todo Como todo Yo te tengo una pregunta Te escucho ¿Qué le dirías a el Elber De hace siete años? A verga Te voy a hacer pregunta, ¿eh? No te desesperes Yo siempre he sido Una persona muy desesperada No te desesperes Enfócate Y lo que hagas Siempre trata de hacerlo mejor Hay una ¿Tienes alguna cosa Que a lo mejor Hace siete años Te hayas equivocado En la carrera Y hoy la hayas Reflexionado Y dices ¿No lo volvería a hacer? Sí, claro O sea No clavarme Como en lo que Mencionaste hace ratito ¿No? La vida de Rockstar Porque esa Vida Pues llamar Los excesos Este Pues no No me llevó a nada Bueno Nada de verdad Yo una vez vi un podcast De Jera De Jera MX Y que Celso Piña Le dijo Bro, entre el vicio Y la fama Te puedes quedar Sí, claro Sí, eso es Muy Entonces Yo creo Que eso No lo volvería a hacer No O sea No volverías a caer En los excesos Y a lo mejor Dirías No te desesperes Que todo va a llegar Por su momento Sí Eso le diría Dale calma No le metas tanto Al exceso Diviértete Ok, sí Es válido Pero no le metas A los excesos Y dale calma Que Que todo va a llegar Dime algo Ahora sí Ya como para irnos Para que no se haya Se haga tan tedioso Tan largo Porque también la gente No le gusta tanto ¿Cuántos años más Te ves siendo actor No por? Exagerándole Así ya Forzándolo 13 años Ya como a mí me gustaría Que fueran las cosas 5 5 5 años Y yo me voy así De Güey ya Yo ya Bueno Dale un poquito más Otro 7 Otro 7 Tengo 27 Sí, otro 7 O sea A los 40 A los 35 Ya te fueras 40 forzado 35 feliz Feliz O sea De güey ya Le dejo El puesto A la nueva generación A los morritos De 18 20 años Ya dejando puesto Y todo Sí No, claro Aquí siempre saque Que Yo Dejando el puesto Sí O sea La de ¿Sabes qué? Yo Te doy mi corona Eres el siguiente Ese es el siguiente A los 7 años Dentro de 7 años Perdón Más o menos A los 35 ¿Y has pensado En qué te vas a retirar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿O no? Sí Negocios O sea Mira Yo hay una cosa Que siempre he dicho Y lo he platicado contigo Tres necesidades básicas Bueno No básicas Pero los que pistean Como yo Gastan feria La venta Sí Entonces Ahí hay billete Como negocio Yo vendería alcohol O sea Varias binaterías Este Comida Yo te puedo dar consejos Ya sé Comida No Sí La comida Siempre Todo Todo Y tal vez Eso sería lo último Este A lo mejor Como algo de prendas ¿No? Porque todo el mundo viste tenis O sea A mí me gustan mucho los tenis Entonces A Dios por eso En el aspecto gusto Pero no Yo creo que alcohol y comida Ok Por ahí te dirías No Pero también te fueras A la perdición De la chupadita No No Obviamente Para ahí Yo ya dejaría la alcohol Ah Bueno Ya Ya se fue Ya la estoy bajando Jessica ¿Qué te pasa? Ya no me tomo 12 12 12 chelas diarias Ya me tomo 6 Bueno De algo Vamos bajando Estás como los fumadores Ya no me tomo Ya no me tomo la cajetilla Solamente los 5 Ya no más 10 Y ya No Súper bien Pues la verdad Te agradezco mucho Que hayas venido La verdad Estuvo muy padre Me gustó mucho tenerte Sabes que te aprecio bastante Muchas gracias Te tengo un cariño Independientemente de actores Tenemos muy buen clip Entonces pues espero te haya gustado Y espero Me encantó Espero más tenerte aquí Y pues ahora sí la invitación Abierta para tu chica ¿No? Ella dice Ya no más que ella diga Y yo la traigo Y bueno pues esto ha sido Por todo por hoy O sea ya vieron Que pienso a un actor no por Cuánto más o menos gana Todas sus vivencias Y pues espero les haya gustado Y tengamos más episodios De labios rojos Jessica Sodi Saludos